Sacar el remate y Rojas llega tarde, se gana la amarilla y provoca un tiro libre, uno que nunca vamos a olvidar. Y es un tiro libre para que Cienciano, bueno, se ilusione al menos. Llegamos a los 33 minutos, el partido está 0-0, tiro libre para el conjunto peruano, busca Lugo, le da Lugo al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cienciano, de Cienciano del equipo peruano de Lugo, señores! El gol se gritó en cada parte del país, cada región, cada distrito, cada barrio, cada calle. Un tiro libre que parecía muy lejos, un remate a media altura y una barrera que solo dejó abierta esa pequeña rendija donde se filtrarían todos nuestros sueños.